Música En eso estamos, estamos tratando, estamos viendo la posibilidad de presentar uno, me ofrecieron incluso a mí Pero vamos a empezar a trabajar en el show El inplacado le puede ver Para que veas que te dije lo del Paraguay y además del show Bienvenidos, tenga usted un agrado que nos vea Y la situación general es que mientras David Cameron dimite en Londres y asume Teresa May Chile entrega la contramemoria en el Tribunal de la Haya en virtud de la demanda de Bolivia En Santiago se anuncia interpelación a la Ministra de Justicia Javier Blanco por la compleja situación de las pensiones de Gendarmería y los problemas del Senado Y hoy día, entre otras cosas, en la mañana, día jueves, varios funcionarios de Gendarmería amanecieron encadenados al Ministerio de Justicia En la zona hay bastantes ofertas electorales Se anuncian una serie de inversiones para Puerto Montt y para la zona en general Y Natalia Compañón hoy día estuvo declarando por casi 5 horas Y Carabineros desalojó y desocupó varios colegios y universidades que estaban en toma Este es su programa Puntos Cardinales y comenzamos, entre otras cosas, presentando a nuestro panelista estable y colega, don Hernán H. Hola Hernán, aquí estamos nuevamente tratando de comentar los temas que han aquejado a la ciudad y al país en la última semana Me parece, siempre es un agrado tenerte acá Y en esta oportunidad contamos con un invitado realmente de lujo Me refiero a don Isidur Carlos Mora, arquitecto de la Universidad de Chile El es diplomado en Ingeniería de la Universidad Técnica de München, en Alemania Doctor en Ingeniería de la Universidad de Hamburgo Actual presidente de la Legación Yanquibu del Colegio de Arquitectos Académicos De las Escuelas de Arquitectura de la Universidad de Arci, Cede Castro De la Universidad de Santiago, Lausache De la Universidad de Los Lagos y director de esa escuela Tiene varias publicaciones, varios libros Y es habitual escritor en el diario El Yanquibu Siempre con temas relacionados a Puerto Montt y a la zona Un agrado saludarlo profesor Muchas gracias por la extensa presentación Bienvenido, un gusto tenerlo acá, realmente nos sentimos muy honrados Y las gracias son dobles porque es una oportunidad, ¿cierto? De poder comentar temas que le interesan a todos los puertos montes Justamente profesor, para que entremos en materia Se habla de la densificación del centro Se habla del plan Costanera Se habla de parques en Alerce De la situación de Yehual Hay un financiamiento mixto, por decirlo de esa manera Entre los ministerios de la vivienda Del Ministerio de Transporte El de Obras Públicas Habría financiamiento municipal Habría licitaciones también con particulares Hay un bastante ambicioso plan Entre otras cosas de regularización del centro Y por favor, le voy a rogar de que nos alumbre Y que nos diga ¿Qué vamos a hacer con Puerto Montt, profesor? Bueno, compleja pregunta Pero vamos a tratar de ponerlo en contexto Yo creo que la cantidad de datos que nos ha entregado acá Tiene que ver con que en Puerto Montt Siguen pasando cosas Siguen financiándose proyectos Sigue estudiándose el futuro Independiente de que estén en curso El estudio del plan regulador Yo creo que la vida continúa La vida sigue El problema es que cada uno Tiene que tener muy en cuenta Que cada una de estas medidas Que se empiezan a tomar Van a incidir en el futuro de Puerto Montt Como siempre lo ha sido Y no siempre ha sido para mejor Cuando las medidas se toman por separado Sin tener un horizonte común Una visión global Normalmente las medidas se van quedando Como un picadillo Es decir, que vamos tomando medidas Vamos mejorando de a poquito Y nos vamos enfrentando con situaciones Cada vez más complejas Eso podríamos ejemplificarlo A lo largo de la conversación Pero usted ha mencionado varios temas Que son de interés Uno es el tema de la costanera La costanera ha sido objeto De innumerables proyectos Desde que llegó Vicente Pérez Rosales Con la colonización alemana Que la importancia del borde costal De la ciudad Ha sido sin lugar a dudas El tema central de la ciudad El puerto montino se siente Propietario, cierto, del horizonte De un punto de vista poético Pero también es una fuente laboral Es decir, el borde costero Será y seguirá siendo Ha sido y seguirá siendo Un punto de inflexión, cierto En las políticas urbanas de Portomón Lo cual no es menor Pero también tenemos que ver Que es una vía Una vía de tránsito Una vía que nos lleva En este momento Y que nos conecte Y nos va a conectar en el futuro Con la ruta 7 Que es la La carretera austral Entonces, sin lugar a dudas Que esta conectividad Nos va a traer conflictos Nos va a traer problemas Si ustedes han estado En Antofagasta Se dan cuenta Que la gran vía Que atraviesa la ciudad Por el borde costero, cierto Donde pasan camiones De gran tonelaje Está toda la Ubicada en la gastronomía Es decir, en los hoteles, etc Algo parecido Podría empezar a pasar acá Es decir, con Colocar una vía De alta circulación Son temas que Creo que podemos O irlos tocando De a poquito Con relación al Plan regulador Que también se está trabajando Hernán No sé si tú tienes Algún antecedente Sobre esa materia Sí, bueno Mira, yo como cuestión general En primer lugar Uno de los grandes defectos Que hemos tenido Como ciudad Que existe en el país En general Pero en particular En Puerto Montt Es una falta de planificación A largo plazo Es un tema que hemos comentado Otras veces en el programa Y yo creo que Debemos seguirlo tratando Y comentando Porque Todas estas cosas Necesariamente Requieren Una Una planificación A largo plazo Porque Eso da un norte Y permite Que de alguna forma Todas las inversiones Se puedan regular En ese sentido Acá Básicamente Lo que ha habido Es una suerte De un verdadero libertinaje En materia de Según Lo que uno puede observar En materia de construcción ¿En qué sentido? En el sentido De que Los inversionistas Lo que han hecho Principalmente Es simplemente Construir Y la autoridad Ha tomado palco Observando Cómo se construye ¿Por qué No lo han hecho? Yo creo que por falta De capacidad Por falta de planificación Y porque además Una cosa muy importante No hay costo político Inmediato Por los errores Por este tipo de errores No hay costo Si ustedes se fijan Algo que queda mal hecho Normalmente en Chile No se busca el responsable Sino que aparece Alguien solucionándolo Por lo tanto Solamente aparece Beneficiado el que Eventualmente lo soluciona Con el costo económico Para todo el país Pero no hay una búsqueda Previa De quién fue el que hizo Todas las embarradas De quién el que no planificó Quién lo permitió Eso en general No se hace Nunca se busca acertar Entonces Rápidamente No hay Como no existe Esa responsabilidad Las autoridades De alguna forma No tienen ese interés Ni tienen el incentivo Como para Por ejemplo Ser capaces De oponerse De oponerse A una inversión Como por ejemplo La construcción del mall En toda la costanera Y que tapa La visual Y que se construye De enorme altura Porque a la gente Le fascinan Las cosas nuevas Entonces como un chiche Entonces básicamente El dividendo político Y que vimos Que lo obtuvo El alcalde anterior Llegó a ser senador Incluso Gracias a ese tipo de cosas No paga ningún precio Entonces Es realmente lamentable Por lo tanto Lo que más uno observa Es eso Y un tema Que le iba a preguntar Acá al profesor Y al arquitecto Es un comentario Que yo he escuchado Varias veces Que dice que Puerto Montt Como que le da La espalda al mar La espalda al mar No obstante No obstante Tener una bahía espectacular Y que debiera ser Todo lo contrario Girar en torno al mar ¿Es así o no es así? Eso tiene una explicación histórica Es decir No es gratuito No nos olvidemos Que Puerto Montt Recién construye Su actual borde costero La llamada costanera ¿Cierto? En la época En que llega el ferrocarril Es decir Normalmente Lo que ocurrió Era que se pasaba Por la calle Actual Varas ¿Cierto? Cuando se amplía El espacio hacia allá Paralelo a eso Llega el ferrocarril Por lo tanto La costanera Era el patio trasero De la ciudad Es decir No es casualidad Que todos los edificios Hayan sido construidos Mirando hacia el otro lado ¿Ya? Entonces Esto que estamos viendo acá Recién en la década De los 90 Se libera ¿Cierto? Se saca el ferrocarril Y se libera El espacio público Y La gestión inmobiliaria ¿Cierto? No ha sido Lo suficientemente consciente De poder Las nuevas construcciones Empezar a hacerlas Mirando hacia allá Ahora Con respecto a lo primero Creo que hay que También colocarlo en contexto Tal como lo decían En la pregunta anterior Con respecto a la falta De planificación urbana Yo en alguna entrevista Me hicieron la misma pregunta Y mi respuesta fue Ateniéndome ¿Cierto? A los hechos históricos El año En la década de los 80 ¿Cierto? Durante el gobierno militar Se promulga Lo que se llamó La ley Es decir No la ley Sino que Ustedes que son abogados ¿Cierto? En la Política Nacional De Desarrollo Urbano La Política Nacional De Desarrollo Urbano Fue muy discutida Entre los urbanistas A nivel nacional E internacional Porque Uno de los principales Elementos Era que dejaba El suelo urbano Al libre juego De la oferta Y la demanda Es decir Quien más plata Ponía sobre la mesa Construía exactamente Lo que se le ocurría ¿Podríamos decir Que Puerto Montt es un ejemplo De eso? No, no es un ejemplo O sea, un ejemplo Obviamente Porque es dramático Por eso digo Todo Chile No tan solo Puerto Montt Pero Puerto Montt es un ejemplo Me da la impresión Totalmente Totalmente Estamos totalmente de acuerdo Puerto Montt Tiene al igual que Muchas ciudades costeras Nuestras Y por nuestra topografía General en Chile Un espacio muy chico Para construir Es decir El espacio muy reducido El centro histórico Por tanto La especulación urbana Digámoslo de esa manera Abiertamente Lo que busca son Suelos lo más cercano Posible al centro Todo lo que se ha construido En Puerto Montt Digámoslo claramente Teniendo abogado Uno que ha hablado De la mesa Ha sido absolutamente legal Es decir Ha sido dentro De lo que la legalidad Permite ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que también tenemos El tema del buen criterio ¿Cierto? Y en otras partes de Chile Alcaldes de distinto Signo político Pongo de ejemplo El caso del Alcalde de la Maza En ¿Cómo se llama? En Las Conde Que hizo un plebiscito Convocante Es decir Un plebiscito Vinculante Donde se impidió La construcción De un mall Que estaba llevando a cabo Y el proyecto Estaba hecho ¿Cierto? En Vitacura Pasó lo mismo Con el infarto Y las amigas En Viña del Mar También se reguló La altura La altura Pero eso es más reciente Eso es más reciente Pero para atrás Estamos Agordemos En las situaciones Que estábamos Claro Una pregunta Esto que mencionabas Que buscan los espacios ¿No es cierto? Del centro El inmobiliario ¿No es cierto? Para aprovecharlo A cualquier precio Pero acá en Puerto Montt Aparentemente Y lo quería unir Con este programa De densificar Que se ha planteado ¿No es cierto? En el diario De densificar El centro Porque aparentemente A pesar de que Hay edificios enormes A la orilla De la costanera Hay un montón De espacios vacíos ¿A qué se debe eso? Bueno Precisamente Cuando nosotros Hablamos de especulación Urbana Los valores Del suelo Empiezan a subir Dependiendo De varios factores ¿Cierto? Y muchos de ellos Son psicológicos Es decir Muchas veces La inversión se frena Producto de algo Que ocurrió O que puede ocurrir ¿Cierto? No nos olvidemos Que la crisis salmonera Frenó Muchas de las inversiones Que estaban abiertas Para poder implementarse Dentro de Puerto Montt Y no nos olvidemos Tampoco que Puerto Montt Fue una de las ciudades Con mayor Mayor inversión Inmobiliaria En la década Del 2000 Es decir Acá se construyó Más promedio Más que en ninguna parte De Chile Gran parte De la población Que hoy día Tenemos en Puerto Montt Y ahí vamos a tocar Quizá otro tema No son puertomontinos Es gente que llegó Inmigrantes Con inmigrantes De otras regiones ¿Y qué le ocurre? Que hoy día Han caído Las inversiones inmobiliarias En forma drástica Aquí en el centro De Puerto Montt Y de ahí la explicación Un poco De por qué hay Tantos terrenos vacíos Pero tomando el tema De la necesaria Densificación del centro Yo creo que hay Un error conceptual Quizá en la prensa Lo recogió mal O puede ser Una mala interpretación Pero aprovecho De aclararlo Lo que se pretende Es ocupar Los espacios libres Que quedan dentro Del actual límite urbano El límite urbano actual La tesis de la municipalidad Cierto De su equipo urbanista Con los cuales Coincido en ese punto Por lo menos Tiene que ver Con ocupar Los espacios Que hoy día Están desocupados Y evitar Seguir extendiendo Porque es muy caro Profesor Una pregunta ¿Qué es lo que significa Que Puerto Montt Sea considerada Un área metropolitana? Estamos claros Que conforme A la ley De urbanismo Y al plan regulador Una agrupación De comunas Pasa a formar Un área metropolitana Cuando su población Supera El medio millón De habitantes ¿En qué Beneficia eso A Puerto Montt Directamente? Yo creo que hay También Una apreciación técnica Que tiene que ver Con que las áreas Metropolitanas Permite Hay una parte negativa Y una positiva La negativa Es que está implicando Que la ciudad Está creciendo Excesivamente Y está extendiendo En demasía Pero cuando consideramos Un área metropolitana Que en este caso Sería Puerto Montt Puerto Bar Y eventualmente Yanquihue Y parte del recorrido De la coña Yanquihue Alerce también incluido ¿Cierto? Implica que tenemos Que planificar Pensando en el conjunto Y no parcelado ¿Cierto? Es la parte positiva Es decir No puede Puerto Montt Seguir planificando Se solo Obliga a planificar A largo plazo Mediano Obliga a planificar Siempre Digamos que el concepto De planificación Siempre llega implícito El tema a largo plazo Lo que pasa es que aquí Cometemos el error De lo que tú decías Anderante ¿Cierto? Que acá nadie paga El pato ¿Cierto? Por los errores Y yo coincido Y yo coincido plenamente Con lo que estabas diciendo tú Salvará tu lugar Exactamente Pero ocurre lo siguiente Que nosotros Vemos que En Chile en general Y no tan solo aquí en Puerto Montt Pero aquí se nota más Porque es una ciudad más chica Y porque estamos viviendo en ella Se tiende a estar siempre Haciendo proyectos Para mejorar cosas Pero nadie se pregunta ¿Por qué está mala? ¿Cierto? Claro Porque el negocio Porque el negocio político Es justamente hacer cosas nuevas Exacto Inaugurar cosas Exactamente Entonces hay un mal incentivo Un tema Y a lo mejor me adelanto A lo que teníamos pensado conversar Pero tiene que ver con Alerce Alerce Y el gran parque Que se tiene pensado hoy día Ese es otro Si bien es cierto Un parque siempre es bienvenido Porque aumenta la cantidad De metros cuadrados verdes Por habitante Pero eso ya existe Y es un poco como Alerce Es un parque Es la revitalización del famoso Del parque que ya existía Exactamente Son directas Pero lo que ocurre Que también vamos Estamos detrás de las cosas Es decir En el fondo cuando se pensó Alerce A mí me contrató el municipio Aprovecho de decirlo Para hacer un estudio De identidad Del poblado Alerce Original Y histórico Ese estudio Era para precisamente Potenciar la identidad De ese pueblo Con características De ruralidad Y con una fuerte producción Artesanal Que era un plus ¿Cierto? Para el que había ocurrido Lo que resultó Lo entregué el estudio Y había de estar guardado En alguna parte ¿Cierto? Porque la idea era potenciar Precisamente los valores Hoy día Lo que se hizo A mí me contrataron En el año 2000 Para hacer ese estudio Lo entregamos oportunamente ¿Cierto? Y a partir de ahí Empezó a construirse En forma pero desmedida Entonces cuando eso ocurre Recién se le ocurre A alguna autoridad Ahora vamos a buscar la solución Hay que hacer una doble vía Porque antes no se me ocurrió Claro También Ahora resulta Que hay que hacer parque Ahora Entonces Vamos siempre detrás De la cosa Con altísimos costos Fíjate que Lo que se hizo en Alerce Lo que es el concepto De ciudad satélite No es una idea nueva Ni es mala Europa Esta llena de ciudades satélites Y que es lo que ocurre Que la ciudad satélite Tiene una cierta autonomía Es decir Alerce es una ciudad Dormitorio Donde yo Lo único que hago Era dormir Y le hemos empezado A agregar cositas de a poco Pero que bienvenido Sea que se le están agregando Pero hagamos la autocrítica Para no volver a cometer el error Es decir Bueno fíjate que Alerce salió Un tema que lo estudió La Universidad Católica Como un ejemplo De segregación social Planificada por el Estado Exacto A ese extremo O sea fue Fue muy estudiado Porque fue un caso muy dramático El Estado Prácticamente planificó Ir a dejar a toda la gente Más pobre En un determinado sector Esto fue como una especie De población callampa Que se armó planificadamente Después el Estado Después el Estado Asume el desastre Que deja Y trata de alguna manera De parchar Haciendo escuela Ahora tuvo que poner Ni siquiera tenía carabineros Exactamente La doble día Se sigue matando gente ahí Porque quedó ahí Una situación de parche Etcétera Ahora Pero también Respecto de Puerto Montt Una de las cosas Que es bien sorprendente Es la escasa Las escasas áreas Áreas verdes que hay Es impresionante La poca preocupación Que hubo quizás Históricamente De las áreas verdes Al parecer Como la ciudad era pequeña Estamos siempre vinculados Y la gente está muy vinculada Con los campos Entonces se tuvo la sensación De que aquí no era necesario Nosotros Yo recuerdo que personalmente Y tengo por ahí Una sentencia Donde una vez Interpusimos un recurso Por un parque Que se había hecho En una población Que no lo quería La inmobiliaria No lo quería hacer Respetar Llegamos hasta la Corte Suprema Y la Corte Suprema Resolvió más o menos así Mire, en realidad Puerto Montt Es una ciudad Que de las fotos Que aparecían Habían unos murrales Y otras cuestiones Unas murras Se observa suficientemente Parques Y áreas verdes Como diciendo Que se andan quejando Y andan pidiendo parques Estoy hablando De un fallo del año Puede haber sido 2000 Antes Y la ignorancia De estos ministros De la época En que nos dicen Oye, más o menos En circunstancia Que Santiago Tiene muchísimos más parques Que Puerto Montt Es decir, acá La gente no tiene Dónde ir a pasear No tiene Absolutamente ningún lugar Y hoy en día Y la gente tampoco Puede ir a los campos A llegar y meterse en un campo Como al parecer Cree estos tipos de Santiago Y creo yo Que el proyecto De ampliación De la doble vía A Peyuco Y aquí miramos Porque estamos justo Frente al mar Creo que puede ser Una oportunidad ¿No te parece? Mira, yo creo Que el tema De las áreas verdes Es un tema bien Como Tiene varias aristas Es decir, aquí Por áreas verdes La ley general De urbanismo y construcción Y la inmobiliaria en general Toman hasta los bandejones De 5 centímetros Que quedan al medio ¿Cierto? Para cumplir con la norma Para cumplir con la norma ¿Cierto? Y se contabilizan Y se contabilizan Las quebradas Que no se puede usar Entonces podemos subir El índice De metros cuadrados Por habitante De áreas verdes ¿Cierto? En forma artificial Pero lo interesante Del asunto Es que ayer me tocó Asistir Fue ayer El seminario este Que se hizo Sobre el ¿Cómo se llama? Sobre Marca La marca Portomón Sí Correcto Donde se menciona Claro La visión que tienen En este momento Desde la unidad De planificación Del municipio Se contabilizaron Las áreas verdes De Portomón Y estamos Con un déficit De algo de 2 o 3 Metros cuadrados Por habitante A esas cifras Se le sacaron Con respecto a lo que La organización De Naciones Unidas Exige O la OCDE ¿Cierto? Estamos como en 6 Como y tanto Y exige 7 y 8 Por ahí Algo por ahí La cifra No la recuerdo bien Pero el asunto Es que hizo el ejercicio De descontar ¿Cierto? Lo que son las quebradas Los pedacitos Etcétera Pero yo creo Que lo fundamental Es tener en cuenta Que área verde Es algo utilizable Por las personas Es decir Tenemos que pensar Que no es solamente Plantar arbolitos O plantar pastos Sino que son Equipamientos comunitarios Y eso requiere Una inversión Más allá Que plantar pastos No y se habla En el parque En el caso Del parque Se habla De 4.500 millones De pesos Que no es menor Claro Habría que conocer El proyecto Lo publicitaban Otro día Apareció En la prensa Es un plan nacional Ahora aquí Hay varios servicios Hay muchos servicios Involucrados Entonces a mi me da la sensación Cuando sale esto En el diario Y salen las autoridades Me huele esto Como a una especie De deseos De sueños De ilusión De hacer soñar Un poco a la gente Lo que no está mal Pero me parece Que la autoridad Tiene que ser Un poquito más aterrizada Y por qué lo digo Claro Falta de expectativas Y esto creo Que no es la primera vez Que hablan de lo mismo Y por qué se ve Tan complicado En la apariencia Basta con leer el artículo Por el hecho De que hay muchos Otros organismos Vinculados Y no sé si hay Algún tipo de conexión Entre ellos Y por ejemplo ¿Qué pasa con el transporte? Aquí se habla De un ascensor a O'Higgins Que se está hablando Por muchos años Y también se habla ¿No es cierto? De la calle de Puerto Antonio Vara Hacerla peatonal Que es un tema Peatonal Entre paréntesis En algunas ciudades Como Concepción Están volviendo A las calles No peatonales Debido a la delincuencia Porque se comprobó Que cuando pasan vehículos La delincuencia disminuye Entonces Me llama la atención eso Y por otra parte También se habla ¿No cierto? De crear una gran manzana En el centro De esos tres Proyectos No sé si ¿Qué opinión tiene? Ahí también uno dice A ver ¿Por qué se están planteando En este minuto También todas estas medidas? Y también tenemos A lo mejor en el segundo bloque De este programa Se va a hablar sobre política Pero no olvidemos Que Planificación Urbana Tiene una componente Fuertísima política Es decir No es un tema Solamente técnico Es la época ¿Cierto? Es una época propicia Para decir ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Ya? Y eso lo vamos a escuchar De todos los candidatos Que vengan No tan solo Del actual alcalde Sino que De todos los candidatos A mí incluso Se me han acercado Otros candidatos ¿Cierto? Pidiendo una suerte La posibilidad De asesorías técnicas Yo creo que es lícito Pensar en eso Y ojalá que todos los alcaldes O futuros alcaldes Se hicieran asesorar En esta materia Yo lo veo como bueno Claro Y no partan con cuentas propias Y no partan con cuentas propias ¿Cierto? Que yo sepa Hay poco arquitecto O poco urbanista A cargo de municipios No tienen por qué haberlos Porque son cargos políticos Pero yo creo que Hay temas ahí Que son bien interesantes Son temas técnicos también Por supuesto Pero en la medida En que se prioriza Se prioriza políticamente Políticamente Y después viene la inversión Pero hay capacidad Por eso es que se ha hablado ahora De un super Había que quería Se quería hablar Como un super administrador Porque hay capacidad Para vincular Por ejemplo ¿Qué es lo que está haciendo El ministerio de transporte Con lo que quiere la municipalidad? Porque si no Hay una idea Muy vieja Que tiene que ver Con lo que ocurre En Nueva York Que el gran alcalde También hay un gran alcalde En las ciudades alemanas Que administran Distintas comunas menores Para vincularla Exactamente Lo que en Chile Nunca ha pasado Y lo sabemos todos Por haberlo sufrido El tema Claro El alcalde mayor En Colombia Tienen ese sistema El tema de que Todos los servicios públicos Funcionan en forma autónoma Es decir Exacto Por ejemplo Vienes nacionales Por ejemplo Toda la vialidad estructurante O de gran envergadura Como el viaducto O la futura vía metropolitana Que no hemos conversado todavía Son decisiones Que se toman De un punto de vista vial Y la vialidad Tiene una arista social Económica Política Es decir Tiene aristas En todos los ámbitos Yo cuando abro una calle De esa envergadura Divido la ciudad en dos No nos olvidemos de Santiago Así es La norte-sur Cortó los que vivían aquí Con los que vivían acá Entonces No es menor Que yo esté tomando Solamente el tema sectorial Es decir Salud no puede funcionar Como salud solamente Es decir Necesito Tener un ordenamiento Es decir No es Incluso Estoy contrario De que haya Mega hospitales Yo creo que sería Mucho más efectivo Tener Una buena Distribución de consultorios Muy bien equipados Tanto con dotación médica Como con dotación de equipos Para que la gente No tenga que viajar Constantemente De un lugar a otro A propósito de viajar Y eso es planificación En Chile En Puerto Montt En particular Volviendo Ha sido un error Yo por lo menos Lo veo así Dentro de mi ignorancia Digamos Que el hecho De que haya tal dispersidad De los servicios públicos O es la moda Porque Yo me acuerdo Que cuando Preguntaba Incluso en algunas reuniones Incluso con arquitectos Por distintas razones Que me tocó participar Decía Pero ¿Cómo va a ser lógico Que las personas Ah Entonces decía Hay que sacar Los servicios del centro Para descongestionar la ciudad Entonces yo les reexplicaba Y les decía Pero ¿Cómo va a ser lógico? Porque una persona Que quiere Hacer un trámite En el registro civil Y posteriormente Y aprovechar de ir al banco Y a la municipalidad Va a tener que Todo lo contrario Se va a congestionar aún más Y nunca tuve una respuesta clara Sobre la materia Entonces ahora tenemos ¿Qué? La municipalidad Tiene como Cuatro lugares distintos Donde tienen su servicio Y el registro civil está arriba Y el centro no tiene ningún Entonces decía No, es que los bancos Se están Le dan otra respuesta estúpida Los bancos se están yendo Y no Porque resulta que los bancos Lo que habían Era una sucursal Nunca se fueron del centro Entonces El registro civil en cambio Llegó y se fue Y no abrió ni siquiera una sucursal Que eso es tomar ideas foráneas Por así decirlo Y tratar de trasplantarle Una mentalidad nuestra Lo que ocurre es que Esa idea tampoco es mala Y no es nueva Es decir El hecho de descentralizar Hoy día se habla mucho Y está muy de moda A nivel De los pensadores urbanos A nivel internacional La idea de las ciudades Policéntricas Si lo buscan por ahí Los auditores También lo van a buscar Correcto Lo van a googlear Pero eso Estados Unidos Básicamente Exactamente Tiene que ver No, en Estados Unidos No solamente En Europa también Europa si ustedes se dan cuenta Los núcleos No son Las ciudades no son tan grandes Empiezan a crecer En lo que ellos llaman Los fororts Que son ciudades Dormitorios Cierto Que circulan Son satélites A las ciudades más grandes Ocurre en Múnich En Hamburgo En todas partes Pero ocurre que acá No se ha pensado así Se tira un banco para acá Se coloca un consultorio acá Pero si nosotros pensáramos En términos policéntricos Tendríamos que pensarlo En forma estructurada Es decir No puede dejarse al libre Albedrío De un particular Que quiere instalar Un banco en una parte Cierto O cada servicio Yo voy a instalar allá Yo quizás Porque otro elemento Que yo me he dado cuenta Porque he trabajado En varios servicios Es que Por ejemplo La decisión De donde se instala La fiscalía regional Por ejemplo Al final la decisión La toma el fiscal regional De turno Así es Entonces llega el fiscal De regional de turno Y a lo mejor Toma en cuenta Si tiene buen estacionamiento Para su vehículo Una cosa así O si está cerca Cosas de ese tipo Y a mí me consta Que jefes de servicio Se preocupaban Por ejemplo De eso ¿Dónde vamos a dejar Los vehículos? Y se tomaba la decisión De dejar Y resulta que no había Ninguna autoridad Que les dijera lo contrario Porque era el jefe del servicio Entonces lo mismo pasa Con bienes nacionales Y todo eso Una pregunta Profesor ¿Qué pasa con el camino Al aeropuerto? Con el sector tecual Esa es la ruta metropolitana Hay que preguntarle A todos los conductores Que están matando Realmente una vía de ida Y una vía de vuelta Y algunos no vuelven Y algunos no vuelven Cuando hay mucha escarcha Cuando hasta se congela Es un problema Es un tremendo problema Sobre todo Por la cantidad de vuelos Que llegan a Puerto Montt Ha aumentado enormemente La cantidad de vuelos Yo me acuerdo Que yo llegué El año 2004 A la zona Y había aquí Dos o tres vuelos diarios Hoy día Es impresionante La cantidad de vuelos No es solamente los vuelos Sino que también Es como se ha ido Identificando En construcciones Es decir Vivienda Si Con la agulita Parcelas Todo se ha ido Identificando Y eso significa Movilización Así es Es decir Y si yo Eso no lo puedo proyectar Y ahí viene nuevamente El concepto de planificación Me tengo que anteponer Y el urbanismo Es una ciencia Es decir Yo no puedo No debiéramos estar improvisando Deiríamos saber Que se instala un aeropuerto Que si empiece a instalarse industria En 20 años Esa cosa colapsa Eso no está ocurriendo Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que en el fondo Volvemos a lo mismo La buena noticia Si es que El año 2014 Durante el gobierno de Piñera Se aprobó La nueva política nacional De desarrollo urbano Que nos coloca Aproximadamente Al nivel de los países De la OCDE Pero esos son sueños Es decir Porque primero que nada Necesitaríamos cambiar de mentalidad Tener autoridades Que tengan ya Un dominio de esto ¿Cierto? Y tener profesionales Lo cual es bastante complicado Es decir Profesionales formados Entendiendo que la cosa Ya no es libre mercado ¿Ya? Entonces Y para ello Tendrían que actualizarse Todas las leyes Relacionadas con el tema urbano Entonces Por eso que la política nacional De desarrollo urbano No es una ley Es una especie De declaración de principios De hacia donde yo quiero Que vaya la cosa Y ahí se instalaron Muchos profesionales De distinto signo político ¿Cierto? Y muchos profesionales De distintas áreas Para poder elaborar Este documento Ojalá que los auditorios Y ustedes mismos Tuvieron la oportunidad De leerlo Porque es un tremendo documento Ahora ¿Cómo se une eso Con la descentralización? Porque también hay Una tendencia fuerte A que cada Que haya cada vez Más descentralización De tal manera De que las ciudades Sean las que tomen La autoridad regional Sean las que tomen Las decisiones Por ejemplo Como tú mencionabas El viaducto Ese tipo de cosas Que las tome La autoridad regional O sea ¿Se puede y eso Si hay un O es un obstáculo? Yo creo que va Un poquito caminando Para allá la cosa Es decir Tiene que ver Con que las regiones Están empoderándose Cada día más Con la elección Me imagino En la futura elección Del intendente Y de las autoridades Que ya han sido Vamos a tener Que las inversiones Se van a decidir acá Pero para eso Necesitamos tener recursos Es decir ¿Qué distribuimos Si no tenemos recursos Propos? Es decir Un poco Las grandes empresas Que laboran acá Cotizan en Santiago O pagan su impuesto En Santiago La salmonera Es decir Entonces No tenemos mucho espacio Donde ser autónomos Tienen la matriz En Santiago No tenemos mucho espacio Para ser autónomos En la medida en que No sea solamente Un cambio administrativo Es decir Elección de intendente No es sinónimo De descentralizar Así es Bueno La verdad Es que Tremendamente interesante Como usted puede dar fe Señora y señor De lujo Nuestro invitado Vamos a ir a una pausa Estamos en el Hotel Gran Pacífico Específicamente En el Restaurant Los Navegantes Donde siempre nos atienden En forma muy cálida Vamos a una pausa Y ya volvemos Si tienes televisión HD De PTR Tenemos una muy buena noticia Para ti Incluimos 13 nuevos canales HD Y cada uno Es un mundo por desarrollar Como Animal Planet HD Un espacio increíble Donde verás cada detalle Como si estuvieras ahí Sin moverte de tu asiento Onyx Junior HD El mejor lugar Para que tus hijos jueguen Y aprendan al mismo tiempo Si eres cliente de televisión HD De PTR Disfruta de los 63 canales HD incluidos Si aún no la tienes Contrátala hoy PTR Vívelo hoy Del orgullo Al dolor De lo estable A lo incierto De sentirse segura A frágil De la amistad A la violencia Del amor de familia A la soledad De sentirse viva A... Cuida tus límites El alcohol te quita lo que más quieres Infórmate en Fono Drogas y Alcohol al 1412 O en CuidaTusLímites.cl Senda Gobierno de Chile Hola, ¿qué tal? Buenos días Don Bernardo, ¿cómo estás? Le traigo su pedido de casa Gracias, ¿me puede ayudar a instalarlo? ¿Usted me dice dónde? Estamos listos Muchas gracias amigo No, gracias a ustedes por ser nuestro colegiador histórico Por eso estamos Gasco Calor que se siente Nuevamente estamos de vuelta Y como siempre En este programa La verdad es que Muy bien acompañado Con nuestro invitado El profesor Isidor Carlos Mora Profesor ¿Qué significa el índice de calidad de vida urbana? Que es un concepto que aparece como poco desarrollado aquí Particularmente en la zona Sí, qué bueno que me lo pregunte Porque hace poco me tocó responder lo mismo, ¿cierto? En otro medio Y tiene que ver con que apareció en el diario Llanquibue Un parrafito como de este porte, ¿cierto? Sí Muy pocas líneas Y eso no es nada más ni nada menos que una serie de indicadores Que muestran la percepción de la comunidad Acerca de la vida en las ciudades Y este estudio se hace anualmente Desde hace 5 años atrás Organizado por la Universidad Católica La Pontificia de la Universidad Católica Con la Cámara de Cine de la Construcción Y eso indica hacia dónde pueden ir las inversiones públicas Ahí normalmente donde Puerto Vara había salido como muy bien Y de hecho continúa estando en una muy buena posición Ellos están ubicados en el número 5 De 92 comunas a nivel nacional Y Puerto Vara no le da mal tampoco En promedio 16 en el punto 16 de 92 comunas Pero cuando uno es un poquito más aplicado ¿Cierto? Revisa los indicadores en detalle Ya porque no podemos quedarnos con los promedios Hay chistes bastante buenos con respecto a los promedios Sí, sí Promedios pues Micanor Parra por ahí dijo un chiste muy bueno Bueno El pan El del champorte instantáneo Tengo dos panes Uno se come dos Y el medio consume Cada uno se come uno Claro, cada uno se come O el del champorte instantáneo ¿Cómo tiene el champorte instantáneo Entre Santiago y Puerto Montt? La locomotora está en Santiago Y el último carro en Puerto Montt Y el problema lo tiene usted Porque tiene que subir y bajar las maletas Claro, tiene que caminar todo el camino Claro Bueno, basándolo un poco en ese chiste de Nicanor Parra ¿Cierto? Uno se mete y analiza de dónde surge el promedio ¿Cierto? Y hay varias cosas que se toman en cuenta Por ejemplo, condiciones laborales Ambiente y de negocios Condiciones socioculturales Conectividad Y movilidad Salud y medioambiente Viviendo y entorno Son todos indicadores que muestran ¿Cierto? Cómo la gente percibe La calidad de vida urbana Bueno, a Puerto Montt no le fue tan mal De 92 comunas El lugar de diseño Aparentemente no es tan malo Y eso fue lo que se publicitó en la prensa local ¿Cierto? Pero si uno va al detalle Comedientemente Y coloca dos indicadores solamente Que son los más relevantes Desde el punto de vista de la planificación urbana Que tiene que ver con condiciones socioculturales Y viviendo y entorno El tema de los promedios se nos va a la página Ahí estamos mal Ahí en el de condiciones socioculturales Nos vamos al lugar 48 Y eso estamos hablando de Acceso a sedes sociales Posibilidades de asociarse Es decir, la participación de la comunidad En las grandes decisiones Y el segundo que me parece relevante No voy a tocar los dos Voy a tocar solamente esos dos Es vivienda y entorno Y ahí estamos hablando Lo mismo que estamos hablando recién Y ahí bajamos del 16 al 66 Estamos llegando en la parte inferior Ojo, que ahí es cuando uno dice Si las autoridades Y eso lo digo mirando No se hago a la cámara Pero allá Si las autoridades toman la decisión Basándose en que estamos en el punto 16 Estamos mal Se duermen los laureles Pero fíjate Y eso puede explicar, por ejemplo La situación de que Puerto Vara se está transformando En una ciudad dormitorio Sobre todo en la clase media Un poco más acomodada Y también Yo creo que refleja bastante Lo que uno puede percibir Porque la mayor parte De las personas que vivimos en Puerto Montt Estamos bastante convencidos De que Puerto Montt es una ciudad Que es buena para trabajar Porque hay movimiento Hay mucho trabajo Siempre ha sido así Pero no para vivir No es agradable de vivir Al contrario Es desagradable de vivir En ella Es bastante incómoda Todo lo que es transporte Estar en la ciudad Es un poco ingrata Yo creo que no es segura tampoco Y eso es una sensación Que la gente tiene Claro Lo que pasa es que Tiene que vivir acá Por temas económicos Muchas veces Pero ahora hay una fuerte tendencia A vivir en Puerto Vara Probablemente a lo mejor A esa clase social La ciudad tampoco le dio espacio O era natural eso Que yo fui seguro Es bueno que se toque El tema de Puerto Vara Ya que estamos hablando De área metropolitana Porque es un tema que se viene La última participación ciudadana Que se hizo para discutir El pleno regulador de Puerto Vara Que está en pleno desarrollo Igual que el de Puerto Montt El de Yanquibu Y el de Frutillar Que son cuatro ciudades Importantísimas Asistieron 100 personas Más de 100 personas Estuvieron ahí presentes Y discutiendo Ahí parece que también estuvo Usted mismo La persona que está mirando Muchos de ustedes De en el Estado Lo que ocurre es lo siguiente Que nosotros cuando vemos Calidad de vida Y aparecen estos indicadores A nivel nacional La gente escoge irse A esos lugares Y en Puerto Vara No quieren más guerra Es decir En este momento Lo que ocurre en Puerto Vara Es que se empezó a saturar Se empezó a saturar Porque todo el mundo dijo Puerto Vara es bueno Entonces Ojo que nuestros indicadores Se nos ha echado perder Pero hay también Un tema de clasismo Por supuesto Es decir Allá yo acumulo Trabajo en Puerto Montt Pero tengo mi casa En Puerto Vara Me distingo Entonces hay muchas casas Que incluso Que son segundas casas Pero ahí también Se produce un círculo vicioso Que lo vieron en Santiago Que es la ciudad Que soporta La carga negativa Que es la contaminación El trabajo Lo que eso significa Las ciudades productivas Medias industriales Y la ciudad en cambio Que sirve de dormitorio Que se beneficia Por los impuestos Que paga Esa misma persona Que se lo va a ganar A otro lado Como acá en Puerto Montt Y la plata La paga allá ¿Por qué? Porque las casas Son más caras Pagan contribuciones De bienes raíces Y otras impuestos Los autos Todo eso Entonces esa municipalidad Lo que hace es Mejorar aún más Esa ciudad Porque tiene más dinero Entonces más gente Convoca Y la otra ciudad Donde se produce el trabajo Va quedando cada vez peor Yo creo que Es un concepto Reconcho equivocado Pero eso pasa En Santiago está aprobado Con las comunas ricas En Puerto Varas El Ministerio de Obras Públicas Autorizó la construcción De una cantidad Impresionante de edificios Sin una sola obra De impacto de mitigación Y resulta que En Puerto Varas No tiene dónde estacionar Para que hablamos Además si llegan Dos cruceros Con la cantidad De gente Que ahí estamos hablando 6, 7 mil personas Correcto Pero eso es lo que pasó No hay ninguna calle Oye Cero obra de mitigación Al punto que tú Para ir a comprar Para un supermercado Tienes que sacar Un número para enchar Entonces te digo Esta cuestión fue hecha Bien a la virulé Bien a la virulé Entonces La verdad Es que a mí me preocupa No soy el único Hemos conversado Esta cuestión en Puerto Ara Con 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 Los que vivimos allá En fin Pero estamos Re complicados Con esa situación De los edificios Que hay como 8 Que se han construido Y relativamente Bueno Puerto Ara Es re chico De hecho en el centro Al lado El líder Pusieron ahí Una obra faraónica Que ocupa Desde la calle El Salvador Hasta Gramado Entonces Pero eso no es planificación Eso se hizo Mira Se hizo Yo dije Pensando en el bolsillo Y lo conveniente Que es para las empresas Constructoras Porque Cuánto cuesta Cada departamento Y son verdaderas jaulas Entonces Se nos ha echado A perder la calidad de vida No creas tú Que es tan bueno Y tan simpático Vivir en Puerto Ara De hecho tú Si vas a algo Tan sencillo Como ir a comprar pan Hernán No tienes donde Diablo Para un auto Para qué hablamos Si tiene que ir a Yo le dije que se fuese bueno Yo digo que se da Ese vínculo Pero efectivamente Ahora Puerto Ara Está saturado Pero es un tema De mercado Ahí básicamente Hace poquito Mandé una Colaboración A la revista El Heraldo Austral Sí El diario El Heraldo Sí En el diario Donde Hablé sobre el mismo tema Es decir Fue precisamente Cuando estaban partiendo Con esta discusión Más amplia Del plan regulador Y la verdad Las cosas Es que La gran preocupación No tan solo Del Heraldo Austral Sino que De todas las redes sociales ¿Cierto? Y con el vecino Que uno se pille Escucha lo que tú estás diciendo Es decir Hay una congestión vehicular Todo el mundo Se quiere estacionar En la costanera Es decir Estamos hablando De lo mismo Que hablábamos recién acá Policentros En Puerto Varas Todo llega al centro No hay policentro Hay varios centros Que podrían potenciarse Como Puerto Chico Por ejemplo Hay varios Polo Y cuando se habla De Puerto Varas Normalmente la gente Habla de la parte baja Puerto Varas De la calle Colón Acerríe Es otro Puerto Varas Entonces Preocupémonos De toda la ciudad Cuando nosotros Planteamos en ese momento Como colegio arquitecto ¿Cierto? Una solución Que podría ser Escuchada Y que de hecho Se está incorporando Que es una línea De circunvalación En la parte de atrás Para crear una línea Paralela A la costanera Y quien quiera Atravesar del punto A A B No lo haga por abajo Sino que lo haga por arriba Que son los temas productivos Que son los abastecimientos A los sistemas hoteleros Etcétera Todo eso Y lo otro que propusimos Fue instalar estacionamientos En lugares alejados del centro 4, 5, 4 No estamos hablando Distancias que son caminables ¿Cierto? Y que uno deje su auto En forma cuidada ¿Cierto? Y que haya sistemas De aproximación De locomoción colectiva De aproximación Hacia la parte baja Para las personas Que lo requieran Pero eso requiere De nuevo Un esfuerzo multisectorial No es solamente Del plan regulador Sino que entra transporte Entra vialidad O sea No hay ninguna posibilidad No hay ninguna posibilidad Resulta Yo creo que lo que hay que hacer Pero no lo vamos a ver nosotros Lo que hay que hacer Es utilizar estos medios De comunicación Y muchos otros Donde pueda Donde me invitan Voy y hablo Porque creo que es lo que corresponde Porque lo que uno hace Es más que dar opiniones Yo soy enemigo De andar dando opiniones Creo que lo que uno tiene que hacer Es emitir juicios informados Claro Porque de esa forma Y hay una diferencia Muy grande entre las dos cosas ¿Cierto? Por supuesto No quiero ser opinólogo Quiero ser una persona Que está entregando argumentos Para tomar decisiones Cuando uno elabora Cuando un periodista me llame Me dice Necesito que opine sobre tal cosa Le digo Dame dos días Porque necesito elaborarlo No respondo nunca al tiro Entonces eso significa Que estoy educando A través de los medios Y eso tiene un significado futuro Bueno Ojalá que los alumnos Sean estudiosos Y aprendan algo Por supuesto Es lo que siempre espero Profesor Una última cosa Que a mí me interesa Sobre todo Como habitante De Puerto Ara Puerto Ara Es cierto La calle Colón Tiene una serie de problemas Nunca Se ha destinado Entre otras cosas El transporte de camiones Por otra parte Que no sea La costanera Para que hablamos En verano Con la gente Que está en la playa Agríguenle micros Los agregues de camiones Usted no tiene idea Pero es un calvario Sobre todo Este último año Se hizo terrible ¿Cómo resolvemos El problema En la costanera? ¿Se le puede quitar Espacio al lago Como lo hicieron En Paraíso Por ejemplo Que le quitaron Espacio al mar Hicieron hasta la línea No se olviden El gran error El gran error Pasa normalmente Y ahí lo doy Un punto de vista Del profesor En este caso El gran error Es hacerse la pregunta falsa Es decir Yo como acojo Más vehículos No la pregunta Es por qué Por qué Diablo Digámoslo así Claramente Porque diablo Tienen que llegar Tantos vehículos Y cómo lo echamos Cómo desincentivo La llegada de los vehículos Más que cómo le doy Más cabida Bueno el privado Puedo seguir ensanchando Un ejemplo notorio Es lo que nosotros Vemos acá Con la guía elevada ¿Cierto? Yo fui un detractor Es decir A mí La verdad La cosa es que eso En Europa Y en Estados Unidos Van en retirada En retirada Las rotondas igual Pero aquí Las seguimos haciendo ¿Por qué? Porque ocurre Que se preguntan Los inteligentes Acá ¿Cierto? Que toman las decisiones Dicen ¿Cuántos vehículos más De acuerdo a las proyecciones De lo que hoy día tenemos Vamos a necesitar Para 20 años más Y vamos construyendo carreteras Pero nadie se pregunta La pregunta que debe ser La clave Es por qué Están llegando Tantos vehículos ¿Por qué tienen que Todos ir al centro? ¿Por qué todos Tienen que pasar por acá? Si me hago ese tipo de pregunta Voy a desincentivar Con medida Más que solucionarlo Es un tema político Más menos profundo Es un tema político Es un tema económico Porque lo que ocurre Ahí con los vehículos Es que un poco Se copió El sistema norteamericano Y el sistema Aspiracional De las clases medias En el sentido de que Tener un vehículo Siempre en Chile Y hasta el día de hoy Ha sido como realmente Una aspiración Muy importante Que tuvo tanto éxito Esa publicidad Y hasta la razón Entonces De alguna manera Se le Yo creo que tácitamente Por supuesto que Esto no está en ninguna norma Pero tácitamente Como que se le dio el derecho A todos los ciudadanos A tener un vehículo Y a usarlo Entonces Eso poco a poco Se fue como incrementando En Estados Unidos Eso es muy fuerte Porque planificaron Las ciudades de esa manera En cambio en Europa Ya iban de regreso Que rato Y en Japón Y en todas partes Desincentiando Y castigando el uso del vehículo Nosotros vivimos en el sentido contrario Y en Santiago Se plantea Cada vez que se restringe Por los números Aparecen las críticas Diciendo Oiga Usted Primero me dijo Comprara un vehículo Y ahora me está diciendo Que no lo puedo usar Es muy complicado Lo están diciendo Comprese dos Comprese dos tres Claro Y hay gente que se compre dos Claro Bueno Vamos a ir a una pausa Y yo quiero agradecer La participación Del profesor Isidor Carlos Mora La verdad es que Interesantísimo Nos hemos Nos hemos dado un lujo De tenerlo acá Profesor Espero que no sea La última vez Esperamos Nuevamente contar Con su presencia Y le agradezco muchísimo Su intervención En este programa Bueno Muchas gracias a ustedes Yo creo que Depende de ustedes No más que esté de vuelta Muy bien Lo vamos a tener en consideración Vamos a una pausa Y ya volvemos Si tienes televisión HD De PTR Tenemos una muy buena noticia Para ti Incluimos 13 nuevos canales HD Y cada uno Es un mundo por descubrir Como Animal Planet HD Un espacio increíble Donde verás Cada detalle Como si estuvieras ahí Sin moverte de tu asiento O Nick Junior HD El mejor lugar Para que tus hijos jueguen Y aprendan al mismo tiempo Si eres cliente de televisión HD De PTR Disfruta de los 63 canales HD Incluidos Si aún no la tienes Contrátala hoy PTR Vívelo hoy Del orgullo Al dolor De lo estable A lo incierto De sentirse segura A frágil De la amistad A la violencia Del amor de familia A la soledad De sentirse viva A... Cuida tus límites El alcohol te quita lo que más quieres Infórmate en Fono Drogas y Alcohol al 1412 O en CuidaTusLímites.cl Senda Gobierno de Chile Hola, ¿qué tal? Buenos días Don Bernardo, ¿cómo estás? Le traigo su pedido de gas Gracias, ¿me puede ayudar a instalarlo? ¿Usted me dice dónde? Estamos listos Muchas gracias, amigo No, gracias a ustedes Por ser nuestro volvador histórico Para eso estamos Gasco Calor que se siente Bien, ya estamos de vuelta Como usted puede ver Con una mesa sumamente adornada Y muy bien servidos acá En el Gran Hotel Pacífico Hemos cambiado de invitado Nos va a acompañar En esta segunda parte del programa Don Juan Antonio Canales Hayton Él es profesional aeronáutico retirado Es empresario turístico Consultor en turismo y cultura Asesor de agrupaciones artísticas Culturales en Puerto Varas Organizador y realizador De giras culturales En Puerto Varas Big Bang a Canadá Y de Puerto Jazz Big Bang a la República Dominicana Candidato a concejal por Puerto Varas Fiscalizador ciudadano En el municipio de Puerto Varas Y habitual columnista del diario El Heraldo de Puerto Varas Don Juan Antonio Canales Además ex alumno del Instituto Nacional Lo más importante Lo más importante Desde la época en que nos conocemos O sea, desde la época del glorioso Instituto Nacional Juan Antonio, gusto de saludarte Muchas gracias Un agrado tenerte acá Y vamos a entrar al hueso Al tiro Porque resulta que dentro de esta pauta Temas locales Ha aparecido en la prensa Una enorme cantidad de ofertones Ofertones le llamo yo A una serie de caballeros Que tienen mucho interés En llegar a los sillones municipales Algunos con mérito Otros cero mérito Para que seamos reclaros Entonces Pero A la larga Incluso es más Lo voy a decir Sin ningún remigo Algunos con vocación de bolsillo Bien clarito Derechamente Con vocación de bolsillo Porque aquí Para este tipo de materia Hay que tener vocación De servicio público Y la verdad Que no se ve por donde Incluso aparece publicado Fíjate En estos días Un artículo En el diario Lo difícil Que es para algunos independientes Competir respecto A aquellos que van Apoyados por partidos políticos Tú en esa materia Eres bien entendido Juan Habitualmente escribes Para el Heraldo Escribes en redes sociales Tienes tu opinión Y nos gustaría saber Y yo creo que al público también Bueno ¿Qué pasa con Con toda esta Herviera electoral? Que hay más Candidatos Que electores Sí Porque la cosa Más o menos Por arriba Sí Bueno Antes que todo Muchas gracias Por haberme invitado Era una amenaza Cumplida Una amenaza Cumplida De tiempo atrás Que no habíamos podido Realizar Es un placer Para mí Estar aquí En este programa Que se transmite Por el canal El Vértice Así es El Vértice Sociales Respondiendo directamente A tu consulta Puerto Varas Hoy día Tiene como nunca Una cantidad enorme De candidatos Precandidatos Y pretendientes A ser considerados Siquiera Como candidatos Esto se debe Creo yo A un fenómeno Que despertó O que Gatilló La mala Estoy escogiendo Las palabras Para no ofender Ni nada Por el estilo La reacción Que tuvieron Los partidos Políticos Al momento Que se aprobó La ley De primarias Y que no la usaron Tanto esfuerzo Tanta sobresombre Tantas ideas Que se cruzaron Para que al final Los mismos que aprobaron La ley No la hayan utilizado En un 100% Eso creo que Primero que todo Gatilló Desencantó a la gente Soy uno de ellos Y Creo que De ahí surgió El tema De ver De qué manera Cada cual Podía aspirar A una porción Lo segundo Es la realidad Del país Estamos en un país Que está En un modesto Punto de vista Que pueden o no Compartirlo En caída No en caída libre Todavía Pero Pero sí Que hemos estado Retrocediendo En todos Nuestros índices De progreso Que habitualmente Considerábamos La gente Quiere expresarse En las redes sociales Conversábamos Cuando veníamos De Puerto Varas El tema De la transparencia De la probidad Que hoy día Son palabras Que todo el mundo Usa Y también Articula Son efectivas Entonces Lo que antes Nadie conocía Hoy día Es Vox Populi Y eso nos lleva A que En el municipio De Puerto Varas Con todo lo que Había pasado Y que son Son temas De la realidad Y que todo el mundo Comenta y domina Evidentemente Que hace que muchos Quieran Con su Deseo de servir Yo Yo confío En que la gente Dice que tiene vocación De servicio Quiera enmendar Porque estamos pésimos Por ahí va la cosa Fíjate Te voy a hacer La consulta Tiernan El Senador Quintero Paradojalmente No apoya A Gervoy Paredes Sino que apoya Al concejal Pedro Sandoval Dice que es Un muy buen Profesional Y que Como se llama Podría ser Un excelente Alcalde Está Pedro Sandoval En Puerto Montt Está Ramón Bamonde En Puerto Varas Que ya fue Alcalde Que se yo Y que En fin Hay algunos Que lo quieren Otros no Está Walterio Vargas Fíjate Walterio Vargas En Yanquihue Y Luis Gorostica También en Yanquihue Entre algunos Porque En Puerto Varas Tengo entendido Que va Como se llama Carlos Recondo También No sé Si será el único Fíjate Amplitud Dice Que confirma A candidato Alcalde En Puerto Montt En Puerto Varas Claro Foch Metalle En Puerto Varas Y Juan Antonio Espina Tengo entendido En Correcto Tengo entendido Que acá En Puerto Montt Entonces Me interesa Tu opinión Mira En este tema Uno podría pensar Que en principio Puede ser positivo De que haya Harto interés En el cargo Creo que es un interés Preliminar Que se va a ir Diluyendo rápidamente Por el tema Básicamente De costo Un tema De costo Importante Recordemos Que ahora Hay un control Fuerte Va a haber O existe Ya sobre El financiamiento De las campañas Va a haber mucho temor De parte de los empresarios O de gente interesada De aportar De manera irregular Entonces Ahí Yo diría Que al final Esto yo creo Que es Básicamente Como La manifestación Es como Un minuto De vanidad Que a mucha gente Le gusta vivirlo Sobre todo Personas a veces Que están ya Con sus vidas frustradas Y amargadas Y personas que Se miran hacia atrás Y no fueron Entre comillas Nada en la vida Lo que significa En la sociedad No es ser alguien En la vida Entonces mucha gente Frustrada Y es como un instante Un minuto En que vuelven a sentirse Que todavía La vida La vida no se les acaba Y que todavía Podemos ser alguien Y hay unos par de personas Que además Le dan afecto Y apoyo Y eso es bonito Pero yo diría Que hasta ahí Llega la cosa La cuestión Se pone más seria Cuando realmente Los partidos políticos Que son los importantes Y los que van a disponer De los recursos Porque tienen financiamiento Público Van a poder aportar Y escoger Ahora El drama que hay Es que los partidos políticos Básicamente Y es un drama En general En Chile Muy fuerte Escogen a personas En base a Que esas personas Le puedan redituar Al propio partido Ese es el drama O sea ¿Por qué yo partido Voy a invertir en alguien Que después no me va a hacer favores No me va a ayudar? ¿Por qué yo voy a meter mi plata En alguien que no me va a colocar a mi gente? ¿Por qué yo voy a Voy a Hacer a alguien De que es demasiado independiente O que va a actuar muy técnicamente? Y ese es un drama Digamos Entonces No lo hacen Y eso en general Uno lo puede observar De la forma en que se eligen Distintas autoridades Estamos hablando Ceremis Que se yo Donde están detrás Los parlamentarios Muy interesados En que sea determinada persona Pero está interesado Lo apoyan Porque es la persona más capaz No Lo están apoyando Porque esa persona Confían en que ese individuo Si se va a vender Entre comillas Hacia ellos Y eso es fundamental Entonces Ahí yo creo que Es importante Que los partidos Encuentren Y hay Pero también Hay algunos candidatos Y yendo a la pregunta Que están ya posicionados Como es el caso Del alcalde de Puerto Montt Que yo creo que en general No tiene competencia Pese a que yo Discrepo mucho De la calidad de su gestión Más bien Yo creo que lo ha hecho Bastante mal En general Salvo en ganarse El apoyo popular Mediante medidas De populares Y eso lo ha hecho bien Y eso le está redituando En este momento Tengo la sensación De que eso En un segundo periodo Que yo creo que va a salir Esto va a caer Bruscamente Vamos a tener que empezar A pagar el precio De lo que significa No preocuparse De administrar adecuadamente La ciudad De planificar De trabajar técnicamente De armar equipos de trabajo Dentro de las municipales Ese precio Eso lo vamos a tener que pagar Eso no se nota ahora Porque además Recordemos que Puerto Montt no pide mucho Los habitantes de Puerto Montt no piden mucho No hay buenos ejemplos Digamos De municipalidades que hayan trabajado A un nivel alto Entonces Eso es lo que está pasando Y en el caso de Puerto Varas El alcalde actual Me parece que tiene una muy baja Hay una muy baja opinión de él Entonces es como un lugar Donde sí pueden aparecer gente nueva Está como abierto No va a la reelección Claro Él no va a la reelección Entonces está abierto Pero acá en Puerto Montt Yo creo que van a presentar Candidatos nominales No más competidores Pero te voy a No es la primera vez que yo lo digo Fíjate que Comparativamente Y solo por No voy a comparar la gestión Con la gestión del alcalde De Las Condes Ni de Vita Cura Ni de Valparaíso Ni de Almar No, no Alcaldes de la nueva mayoría Por ejemplo El caso de Yoni Carrasco En Pugahuel En Santiago El caso incluso Del alcalde Jago En Recoleta Que han hecho Una administración Pero extraordinaria Y el caso Del alcalde Espinosa En Frutillar Que ha hecho una administración Excepcionalmente buena Al mismo nivel Dijera yo Que Claro Dentro Es un municipio pequeño Que no tiene la complejidad Que tiene Recoleta Que tiene Como se llama La Florida Y otras En Santiago Que son municipios Enormes Pero resulta Que aquí Paradojalmente Todas las gestiones Municipales Han sido paupérrimas Para que seamos claros Todas han sido Excepto La del alcalde Futillero Con lo que tú dices Yo concuerdo plenamente Es más Pese a A lo que se diga Desgraciadamente Para los otros Alcaldes De la Cuenca Del Lago Así es Fundamentalmente Yanquihue Y Puerto Varas Es extremadamente Distinta La gestión O sea Ahí hay gestión Yo en Puerto Varas Desgraciadamente No la veo Estamos enterrados Y cada día Con los pies Bastante más hundidos Y Es de esperar Que esto cambie Bueno Esperamos Todos que cambie Y ojalá Que el asunto Sea para mejor Lo importante Señor a señor Es que al momento De ejercer Nuestro derecho A sufragar Lo hagamos con inteligencia Y sea La mejor persona Más allá Del partido político Que sea Temas nacionales Hacienda Recorta El crecimiento Económico Del 2016 Y aumenta El déficit Pesupuestario En resumen No hay dinero Para solventar El presupuesto General de la nación En ejercicio Y ese es Un problemazo Y aparece también En la prensa Particularmente ayer De que El presupuesto Inicial Del Fondo Nacional De Desarrollo Regional Esto es Puerto Mont El próximo año Disminuye En 7 mil Millones De pesos Originalmente Se pensaba Que iba a ser Superior Acá en Puerto Superior A los 6 mil Millones Después se habló 90 mil Millones Ahora ya estamos Cerca de los 70 mil Y dijéramos Que incluso menos ¿Cómo vemos El escenario Por mi Distinguido Tocayo? Bueno Yo creo que Inevitable Si baja el precio Del cobre La economía Crece poco Necesariamente Tiene que haber Menos dinero Y es bueno Que la gente Así lo entienda Lo mismo Que en una familia Si el padre Empieza a ganar Menos El proveedor La madre Empieza a ganar Menos La proveedora Necesariamente Va a haber Una disminución De plata Para los hijos Y para todos Los proyectos Para comprar Televisor Para regalar El jardín Etcétera Bueno Eso es lo que Está pasando Y eso En principio Es cíclico No lo encuentro Tan terrible Yo personalmente Al contrario Yo Digamos Mi familia Se caracterizó Históricamente Por ser austero Me gusta La austeridad A mí Me siento cómodo Con la austeridad Ahora El problema Es la pobreza Ahí es donde Está el punto Me parece Que la gente No pueda renovar Los autos No tiene mayor importancia Que viaje menos Tampoco tiene mucha importancia Pero Ese es un poco El punto Ahí hay que poner cuidado Afortunadamente El tema de la cesantía Se ha mantenido Relativamente controlado Y el tema De la disminución De las platas A nivel local Uno dice 7 mil millones menos Y estaba Pensando Mientras tú me hacías La pregunta Que la jubilación De la Si no hubiera Tanto robo Yo antes No pensaba Que esto fuese Tan terrible Pero estoy Realmente sorprendido Porque Realmente Esta gestión Gente que hace Estas movidas Como en el caso De gendarmería Como esta señora Olate Que ella jubila En ¿Cómo se llama? Con 5 millones El costo de eso Se calculó Va a ser 2 mil millones de pesos O sea Tenemos 3 funcionarios Casi 4 funcionarios De gendarmería Con eso Con eso podríamos pagar La disminución Del presupuesto O sea Esos robos A pesar de todo Causan un daño Importante A la economía chilena Porque finalmente El estado chileno A pesar que ha crecido Harto No es tampoco Tan grande Es un drama Y fíjate que A principios De año Bueno El año pasado Se hizo el cálculo Del presupuesto Teniendo Como condición El crecimiento Era de 2,75 Y resulta De que ahora El ministro Lo bajó A 1,75 Y te puedo Aparte que le pasemos La palabra al invitado Iba a comentar Que Fíjate que Por eso No terminé la idea De que me gusta De repente Que hayan estos bajones Porque esto precisamente Hace que nos preocupemos De cuidar más las platas De cuidar más las platas De controlar Y que parezca aún más Obsceno Por así Usar una expresión dura Este tipo de De hurtos De dineros Aprovechamientos Que ojalá Las autoridades En este caso Logren frenarla Pero Pero fíjate que Esto ayuda a que Igual que las empresas Cuando pasan penurias económicas Y uno en la casa Aprovecha de Gastar menos en esto Cortar la luz Despirfarrar menos el dinero Entonces No es que necesariamente Sea malo O sea Lo importante siempre es Como dicen Los sabios No es lo que te ocurra Sino que como tú Enfrentes lo que te ocurre Entonces En el fondo Es enfrentar de manera positiva Una situación Que en este momento Es negativa Esa es la idea Fíjate que La minería privada Aporta Solamente 30 millones De dólares Este año Y Lo que significa Una caída 30 millones Solamente Por concepto de IVA Y Eso significa Una caída Del 98% Respecto del 2015 Es una brutalidad Y COELCO La misma cosa La estatal Tiene un aporte Solo de 624 millones Es muy duro Es bajísimo Es durísimo Los commodities Han bajado en general Pero además No hay El problema Lo tenemos Porque no hay inversión Hay un tema ahí Que a mí Lo que más me preocupa Son dos aspectos Respecto A la baja En la inversión ¿No es cierto? En la gente Primero Que los planes Regionales Necesariamente Van a sufrir Un aprete Que tal vez No permita Que se desarrolle Con mayor holgura Todo aquello Que los Consejos regionales Las intendencias En compañía De la sociedad civil Han planificado Han decidido Que es bueno Para su zona ¿No? Y lo segundo Es Que en ninguna parte Veo un aprete Por parte del gobierno En términos De toda esta gente Que está Invitada A participar De los ingresos Por la vía De estos contratitos A honorarios ¿No es cierto? Esta gente Que la ponen En ciertos lugares Sin cargos Fijos Con actividades Claras Y definidas Y que en el fondo Son pagos políticos Que desgraciadamente En nuestro país Son muy frecuentes Entonces Tenemos claro Yo no domino Hoy día Estadística Pero tenemos claro Y ya se ha informado A todo el mundo Que comparativamente Por ejemplo La La estructura De pagos De honorarios En el gobierno Anterior Fue absolutamente Más reducida O más bien dicho Se aumentó Extraordinariamente Con la llegada De este gobierno Entonces Esa carga La estamos pagando Todo Entonces Habría que tal vez Decirle al mismo gobierno Primero Aprieta tú Tu cinturón Con las cosas Que no son tan necesarias El Ministerio de Educación ¿Cuántos asesores? Como 90 asesores Bueno, yo una vez Lo planteé acá Y más de alguien Me dijo Bueno, qué importancia Tiene que tenga 40 o 50 asesores Salieron en Mercurio En una entrevista De que el Ministro de Educación Cuando era Isaguirre Tenía alrededor de 50 asesores Salía más barato Que se fuera al Ministro Y dejar un asesor Y no al Ministro Y 50 asesores La Ministra de Salud La misma cosa Fíjate que Estaba viendo Y sale En el diario El mostrador Esta semana Una información De que la economía Esto viene de Dublín De Irlanda Había crecido Un 26% Uno de los pocos casos En el mundo Creció 26% Y resulta que ellos Tienen solamente ¿Por qué crezó? Porque hay una enorme cantidad De capitales Y trajeros Que han llegado Porque tienen solamente Un 12% De impuestos No pagan más impuestos Solamente el 12% Pero te puedo hacer Una observación Ya salió a los días siguientes Porque lo leí completo Lo leí completo Y fíjate que es Le llaman ahora ya Como el fraude Del crecimiento ¿Por qué? Porque no se ha significado En ningún mejoramiento En la En la Por ejemplo En la cesantía No hay más trabajo Lo que pasó ahí Pero tampoco tienen menos Lo que pasó ahí No, dice que es una locura Es una cuestión inexplicable Que no tiene ningún sentido Claro Y que Y que Y que Es un caso que No sé si es válido Tomarlo mucho Porque claro Un 26% De una cifra enorme No, a mí me llamó la atención Yo fíjate que creo Que es negativo Que lo consideremos Porque Si no se Porque es llegar a Porque ahí te van a decir Los otros Mira, el crecimiento No tiene ninguna importancia Entonces aumentó O sea, tú lo puedes interpretar De manera interesada Absolutamente Ahora iba a comentar yo Que respecto de los asesores Eh Yo creo que en sí mismo Uno No necesariamente Está capacitado Como para decir Que hay exceso Exceso de De asesores En una determinada No es que yo lo quiera Seguir a defender Pero Pero si estamos haciendo Una reforma Importante A mí me parece Que tienen que estar Los asesores adecuados Esos asesores Puede ser que sean caros No es ese el punto Yo creo que el punto Está en determinar Si hay gente Que está recibiendo Favores políticos Lo colocaron por razones Que no se justifican O O se ha aprovechado De un cargo Para obtener remuneraciones Injustas Como estamos viendo Aquí en el tema De gendarmería Y lo hemos visto En tantas otras cosas Que ahí yo creo Que es criticable Lo que no significa Porque hay que poner Un poco cuidado De no enlodar A toda la gente En el mismo tema De todas maneras Lo que hicieron Los gobiernos anteriores Fue algo muy positivo Que es lo que puede haber hecho Un buen padre de familia Que es Eh Eh Ahorrar en los tiempos buenos Nosotros tenemos 23 mil millones de dólares Ahorraditos ahí La plata del cobre La reserva Y esa platita Ahora aparentemente La vamos a empezar a gastar De hecho el ministro De hacienda Eh Hace la como Tira la idea Para los efectos De que los demás Opinen un poco Digan oye Si no O que se yo Si conviene eso O pedir plata a prestar Entonces Entonces En este momento Porque precisamente Son normalmente para eso Yo creo que Es decir Son para casos de emergencia Más bien Pero si son Por ejemplo Para evitar Que la pobreza extrema Padezca Eh Sufrimiento No para No son para reactivar O sea los planes sociales De todas maneras Tiene financiamiento No son necesariamente Para reactivar la economía Correcto Estamos de acuerdo Pero de todas maneras La situación Aparentemente No es tan dramática Ya se calcula Que con la nueva elección De gobierno Viene ya Una reactivación económica Si hay un hecho De esperar que así sea Hay un hecho Que a mi me ha llamado La atención Y que son Los setenta y tantos mil Fulanos Que trabajan En la administración pública Y que de una u otra manera Ha venido a absorber La cesantía Que hay en China Porque en definitiva Estamos disfrazados Hay una cantidad O sea Es como el estadio nacional Lleno Lleno de gente Que trabaja Como asesor Del asesor O Agnados Paneaguados Testaferros Amigos Y cognados Metidos en la administración Pública Algunos que no tienen Ninguna justificación Porque no tienen Ninguna capacidad Ni conocimiento Pero están ahí De lo más bien gracia Entonces Yo quisiera Acotar un poquito A lo que tú dices Al respecto Yo quiero un poco Reivindicar al servicio Público En este aspecto Porque Bueno Fui 30 años Profesional Que me desempeñé En el servicio Público Ese cargo Sí se justificaba A mí A mí me contrataron ¿Cómo está la jubilación? Buena Bueno Yo no me puedo ¿A nivel de gendarmería? No No Desgraciadamente No La dirección de aeronáutica Yo trabajé 30 años Y fui cotizante De la caja De la defensa nacional Ya Capriena Como profesional Lo que quería yo decir Del servicio público Es que Desgraciadamente Hay dos Hay dos mundos El mundo de la gente Que está en carrera Chicas En cuatro escalafones Y el mundo de la gente Que es invitada A participar En el servicio público Por un ratito Mientras está mi amigo Arriba A uno de a uno Entonces Desgraciadamente Cuando existen Este tipo De situaciones Como la que estamos Atravesando hoy día Nadie se quiere ir Pero los que están Cumpliendo una función Específica Reciben La misma El mismo trato Que los que van Por un ratito Entonces Esa es la mayoría Exactamente Entonces Desgraciadamente El servicio público Siempre Siempre es un foco De crítica De la gente Y yo lo que quiero Rescatar Del empleado público Del servidor público Que está Años Y jubila En su especialidad En su carrera En su servicio Es otra cosa Que es gente Que tiene Muchas Limitaciones Pero que siempre Que siempre sacan La media Yo estoy de acuerdo Con lo que tú Señalas Y fíjate Que esto De gendarmería Por ejemplo Ha sido Uno de los tantos Fraudes A la imagen A la imagen ¿Sabes por qué Hacen Porque ellos se presentaron Siempre En sus movilizaciones Se presentaron Siempre como Casi una suerte De víctimas Del sistema De servicio público Como gente Que sufría Una enormidad Que no me cabe duda Que es así Un trabajo terrible Porque estar con presos Encerrados Junto con los presos No están así Pero por ahí va la cosa Y a todo nivel Y resulta De que de repente Y claro La gente yo creo Que tenía cierto Grado de simpatía Y eso fue Utilizado Para sus Movilizaciones Y aparece de repente Un escándalo Enorme Que fíjate Que no es solamente A nivel de Oficiales Como que lo quieren presentar No, no, no La masa No recibió nada Como siempre Pero hay un grupo Muy importante Que se está aprovechando Con licencias médicas De 18 De De 6 meses De años De licencias médicas ¿Por qué? Porque resulta que ahí El sistema Les garantiza El sueldo completo No tiene nada que ver Como el particular Que le zapre A los 15 días Le está diciendo Oye, un momentito Vamos a ver Si se justifica Tu licencia médica Aquí echémosle Para adelante Entonces los tipos Se aprovecharon Aparte de esas alzas Que hacen de grado Que también lo usan En todas las fuerzas armadas Ojo Que ahí están todos Medios calladitos Porque no se quieren meter Pero las jubilaciones En las fuerzas armadas Son así De los oficiales Especialmente En que Antes de Esperemos un poquito Ascendamos Y claro que no A los niveles Esto de usar bonos Que es ya una triquiñuela Ya exagerada Pero ahí yo creo Que nos sentimos Todos engañados Porque yo creo Que la gente No esperaba Que los gendarmes Estuvieran haciendo Ese tipo de maniobras Y ahí desprestigian A todo el resto De los empleados públicos Por ejemplo Incluyendo los municipales Que son empleados Que realmente Se sacrifican en general Ahora También hay un tema De ese famoso Empleado a contrata Que es un drama Porque Porque todos Algunos los tienen Anualmente Otros los tienen Y tienen que estar De alguna manera Besándole los pies Si no es otra cosa Al alcalde Y a compañía Para que les renueven Los contratos Entonces eso es una injusticia ¿Y por qué luego Les gusta tener eso? Porque a los alcaldes Les gusta El tema de Manejar su gente Y colocar Y sacar Pero hay mucha angustia De parte de Funcionarios municipales Y de todos los servicios Que están a contrata Y ellos lo único que quisieran Es pasar a planta A trabajar Porque cada vez Tienen que estar Rogando Para que por favor No los vayan a despedir Bueno por suerte Los tribunales De alguna manera Les han ido frenando Un poco el asunto Pero hasta Por ahí no Si me permite Yo tengo Una visión Un poco distinta A Hernán Respecto a lo que Estamos mencionando Hoy día En el tema De los contratos El servicio De gendarmería Al igual que el resto Está sujeto A lo que es El estatuto Administrativo Y el estatuto Administrativo Tiene especificado Si mal no recuerdo Ya como retirado Se olviden un poco Las cosas Que las licencias Médicas Tienen un límite En tiempo Pasado a ese límite Viene La evaluación Dice La persona A través de una comisión ¿No es cierto? Tiene o no La capacidad De volver a trabajar Con la misma Capacidad anterior Ya que en caso contrario O se va O se va al retiro Con menoscabo médico Pero le garantizan El sueldo Durante la Perdón O O se va para la calle Nada más O sea Son dos cosas Si no tiene Una salud Si no tiene El tiempo De cotización Claro No se va Con retiro De salud Ahora Por otro lado Yo Escuchando A Hernán El tema De los arreglos Que pudiesen hacerse Las fuerzas armadas Yo nunca he sido De las fuerzas armadas Siempre fui Un profesional civil Trabajando En el ámbito De las fuerzas armadas Y lo que yo puedo decir Es que Nunca vi Que alguien se saltara A otro Para ascender Más rápido Siempre El ascenso Es producto De la evaluación Del superior Es jerárquico Es vertical Entonces Cuando uno llega A un nivel A un grado Ah bueno Claro Pero eso ya Es una persona Que evalúa En qué momento Le corresponde O le conviene Retirarse Entonces Yo dificulto Que en las fuerzas armadas Como tal Se dé Esa Distinto es En la parte civil Por ejemplo En los municipios El tema De los honorarios De las Perdón De las contrata La contrata Está limitada Y debiera Estar limitada Por la ley En términos De un porcentaje De lo que tiene De planta Como personal Gracias a Dios Ya se aprobó La última ley municipal En la cual Ya a partir del próximo año Tengo entendido Van a poder ampliar Estas plantas De contrata A voluntad De cada municipio Dentro de un régimen Con lo cual Van a desahogar Este tema Y por eso No podían contratar Más gente Pasarla a la planta Tenía que morirse uno O retirarse uno Y ver si lo pasaba Entonces yo quería Hacer un hincapié En eso Para que no No quedáramos Con una idea Fíjate que Por esta situación De las jubilaciones En Gendarmería El séptimo Juzgado de garantía Acogió el trámite De una querella Que interpuso Como persona natural El abogado Roberto Avila Toleo Y esto obliga Al ministerio público A investigar Eso va a entrar Justamente en el caso De Miriam Olate Y Durante el gobierno De doña De senastra en Piñera Doña Miriam Olate Recibió un sueldo De un millón seiscientos Cifra que aumentó A cinco millones cuatrocientos Durante la actual La actual De gachene Eso es anómalo El último sueldo Que recibió Olate Antes de jubilar Fue de ocho millones Trescientos veintisiete Pero ese fue un mes Un bono Por eso Ahí se acogió el retiro Con veintiún Claro Con veintiún años Se acogió el retiro Y le da cinco millones Doscientos y tantos Por eso Porque ese fue La inflada Ahora la causa Está en manos De la unidad De alta complejidad De la Fiscalía Centro Y como posiblemente Hay un fraude Al fisco Se hizo parte El Consejo De Defensa Del Estado Claro Y lo más curioso De todo Fue que uno De los asesores El asesor De gendarmería Del ministerio De justicia Que trabajaba Con la ministra Era uno De los tipos Que estaba aprovechándose Incluso ahora Demandó A la Contraloría Cuando le frenaron Aquí está la lista De todas las personas Que han sacado Y parten de los Juan Letelier Cinco millones Seiscientos cuarenta y cuatro Luis Camino Cinco millones Y ya está Los primeros 25 Llegan hasta tres millones De pesos Y esta gente Tiene cincuenta años Y tiene que pagarle el fisco Por eso cuesta Dos o tres mil millones De dólares Ahora En general Las jubilaciones De gendarmería De Fuerza Armada El fisco Tiene que ponerse Con el setenta y seis Por ciento Del costo Si ese es el tramo Yo sé que Usted No tiene Sus situaciones Absolutamente legal Y tiene sus fundamentos Originales Como tú lo comentabas La vez pasada Que vienen de la guerra Al pacífico De tener una jubilación Privilegiada Los que trabajan Pero también Fue una situación Que se generó Durante el gobierno militar En que los militares Los dejó a cargo El fisco Financiando con un sistema Solidario Y al resto de la ciudadanía En cambio Porque era insostenible Le impuso el sistema Capitalización individual Pero con los tiempos actuales Con las Distintas características Sociales que existe Hoy en día Con la Poca necesidad que hay De echar a la gente Tan joven De las fuerzas armadas Porque esa gente Además Se iba para la casa Y no tenían Quizás otras funciones Ya no se justifica Y ese es un tema Que todos los gobiernos Le han venido haciendo El quite De enfrentarlo Porque gran parte Del costo de mantención Militar En Chile Va a las pensiones Ahí se gasta casi todo 76% Mientras el resto De los ciudadanos Está recibiendo Una pensión Miserable Y eso no es aceptable El resto de los ciudadanos Tiene el famoso Sistema de capitalización Unipersonal Claro Exactamente En cambio el otro Es un sistema Hemos conversado también Del tema Ahora la gente dice No es que eso demuestra Que el sistema de capitalización Es el malo Y el otro es el bueno Es una estupidez Porque obviamente El país no va a resistir Pagar el 76% O el 50% De todos los ciudadanos Resiste pagarle A unos pocos Yo te encuentro razón Pero esos pocos No pueden seguir Te encuentro razón Y los dos sistemas Oye Es que no resiste Análisis La comparación Pero No No me hiciste Mayor comentario Cuando yo te dije Si bien es cierto Que el gobierno militar Dejó el asuntito Así como estaba Tampoco Tú hiciste comentario alguno Cuando yo dije Que durante 20 años De gobierno de la concertación Más los cuatro de Piñera Que en mi opinión De sido el mejor gobierno Que ha tenido la concertación Más los actuales De la señora Bachelet Nadie ha hecho Absolutamente nada No, hicieron proyectos Y resulta El propio Alamant Y resulta de que Ah bueno Alamant En el gobierno de Piñera En el gobierno de Piñera Intentó de una manera Y Bueno Los primeros También incluso La ley reservada Al Código No te olvides El artículo 7 No te olvides Que tienes que Hacer una reforma Que involucre A la gente Que tiene las armas En Chile Estamos de acuerdo Eso se requiere Un potente Apoyo político Transversal Absolutamente Y eso también Significa De que incluso En gendarmería Van a tener que Meterle cerrucho Cerrucho Sin ser Formón y diente Porque es una institución Que está Realmente Colapsada Y hay opinión De sacarla Del Ministerio de Justicia Y colocarla Bajo la tutela Del Ministerio del Interior Y otra cifra Te puedo dar otra cifra Que mira El 80% De las alzas rápidas El 80% De altos uniformados Obtuvo alzas rápidas Y solo el 1% De los gendarmes También hay un grupito De gendarmes Pero la mayor parte La pirámide al revés La mayor parte De los gendarmes En cambio Está sometido A un procedimiento normal El tema de la gendarmería Es bien especial En términos De los beneficios Que recibe La caja Entiendo que Dipleca Porque ellos Siendo Personal Uniformado Y que utiliza Armas para Tienen un suerte Sindicato Perdón Están considerados En el estatuto Administrativo Y son Es una organización Que puede tener Agrupaciones De funcionarios Lo que no puede hacer Ninguna rama La fuerza armada Y por eso que no Hora tanto Y por eso que no Hora tanto El acceso Derecho a obras Extraordinarias Lo que no hace La rama De las fuerzas armadas Entonces Es una condición Muy conveniente Muy conveniente A mi me pasó Como funcionario De la dirección De aeronáutica Ver como A partir del año Que se aprobó El decreto ley 3500 En que establece Todo el tema De la AFP El sistema actual Que la gente Que estaba En la dirección De aeronáutica Que es el caso mío A partir del año 80 O un poco posterior Dicen Todos los que estaban Aquí Ya no van a ser Cotizantes De la capredena Sino que pasan Al sistema general Y toda esa gente A partir de ese momento Tuvo que pensar En los 65 años Los varones Los 60 años Las damas Y les cambió Radicalmente Y en desmedro De lo que éramos nosotros Cotizantes previos A la aplicación De esa ley Y eso es lo que generó Ahora último La famosa huelga La huelga Que paralizó Al país Está súper complicado El tema Tema no resuelto No, es un tema Que está pendiente Y bueno Hubo una negociación Ahí con el gobierno Pero Caballeros Les voy a plantear Otro tema Para que cambiemos Rápidamente En una entrevista En el mes de marzo Y así lo Señala el diario El país En una publicación Que hizo el fin de semana En el mes de marzo A Radio Agricultura El señor Marco Enrique Juminami Y en televisión También decía Que le habían Que él había Ocupado un avión Que había pagado Ellos El PRO Y reconoció Que podía haber Existido Una desproligidad En la rendición De cuentas Al CERVEL Después En lo concreto El PRO Declaró Ante el CERVEL Dos facturas De 170 millones 800 mil De la empresa Cono Sur Research Cuyo dueño Es Christian Warner El ex jefe de campaña Investigado por el caso De SQM Ex jefe de campaña De Marco Enrique Juminami Ahora En lo concreto Al inicio Se abrió una investigación Por eventuales delitos Tributarios Y infracción a la ley Electoral En contra de Warner Y actualmente En contra de Marco Enrique Juminami Pero luego De la entrevista Que dio este fin de semana El El ex director Internacional De OAS Que señala Que fue una Donación Entonces La pregunta Es ¿Qué pasó Con esos Cientos y tantos Millones de pesos Y el consejo De defensa del estado Llegó Entró a tallar Y dijo No Aquí se hace inevitable Porque existe La posibilidad Que haya un fraude Al fisco A eso se agrega Señora Señor Los financiamientos Que hemos conocido Al diputado Iván Fuentes De Coyhaique Y al senador Walker Patricio Walker Que de una u otra manera Involucra En la democracia Cristiana Es decir A esta altura El partido No se salva Nadie Mi querido Invitado Amigo mío ¿Qué le parece Sí A propósito De las pensiones Jubiladas Están Semillones Yo voy a decir algo Que a lo mejor Es muy duro Pero yo estoy Absolutamente Convencido De que El señor Enrique Gominami Es una persona Que ha manipulado A mucha gente Y que desgraciadamente Esa gente Aún le cree Es como Un encantador De serpientes Como el flautista Amelín Que los va llevando A todos Los suyos Hace un punto De no retorno Desgraciadamente Tiene un discurso Que a lo mejor Es muy atractivo Para un segmento De la ciudadanía Que está Hoy día Con deseos De un cambio De una renovación Saturados De la realidad Política Que vive En nuestro país Contaminada Nos demoramos 40 años En buscar democracia Actualmente Estamos No sé Contaminados Nuevamente Desgraciadamente Entonces Toda esta gente Ve la esperanza En estos líderes nuevos Que surgen Con un discurso Bonito Atractivo Y desgraciadamente Con pies Un poquito Barrosos Yo creo Que debe Investigarse a fondo Debe llegarse Hasta la última Cifra Que él Haya dicho Y sancionar En caso De que sea necesario Toda mala acción Toda falta La probidad Necesitamos Ejemplos De limpieza real Necesitamos Que la gente Entienda De una vez Por todas Que alguna vez Este país Es capaz De limpiarse Autolimpiarse Y elegir Nuevos Sobre todo En esta época De candidatura Elegir nuevos Líderes Con mayor propiedad Toca yo Fíjate que Me gustó esa palabra Autolimpiarse Porque Porque Y la pregunta Es quién limpia Quién al fin Está La transversalidad Y la gente Que está Una cosa sorprendente Que nadie se escapa Casi De haber participado De alguna manera En forma ilícita En distintas actividades Tanto para procurarse Ingresos O para Obtener algún cargo O lograr El resultado político Que buscaba Entonces Es un drama Bastante complicado Yo creo que Afortunadamente La población chilena Es una población Bastante pacífica A pesar de todas Las protestas Pero yo creo que Resiste bastante bien Porque tiene una noción Clara de que Siempre fuimos Relativamente así Yo creo que Esta forma De la corrupción chilena Es bien particular Porque es una Es una corrupción Hipócrita Oculta Media No es No es No es abierta No es transparente La corrupción Como en otros países Donde el carabinero Se le corrompe Mediante Mediante un pago De plata Allá los ministros Echan un convento Aquí como es la corrupción El carabinero Como es Yo soy una autoridad Por lo tanto Tú no me saques el parte O bien Mira yo te voy a ayudar Después Y quedan comprometidos Es un compromiso personal Por eso que Tuve muchos años Con muy buenos ¿Cómo se llama? Estadísticas Análisis internacionales Resultados De poca corruptibilidad Teníamos muy poca corruptela En Chile Y todos mismos Nosotros Nosotros nos dábamos cuenta Que esa nota Que nos ponían Era injusta Porque nos conocemos Entonces creo que Por lo tanto Creo que la reacción Relativamente controlada De la ciudadanía Se ha debido quizás A eso mismo Que sabemos que éramos así Lo que pasa es que nos había abierto No sé si todos quieren Que se abra tanto Porque Porque nosotros somos Somos así Yo nunca me imaginé Yo creo que hay como Un desconcierto En cuanto a ¿Cómo vamos a seguir siendo Ahora en antes? ¿Seremos capaces Realmente de ser tan honestos? Hay una duda Y está súper difícil Afortunadamente Yo coincido también Contigo en cuanto a que Ominami Para mí es una persona Que es un poco Bastante populista Yo creo que afortunadamente Yo creo que es un candidato Que por ahora O por un tiempo Está relativamente extinguido Está muerto Aunque nuestro amigo Invitado Raúl Oliva No le gusta esto Pero me parece así Aunque política No hay nadie muerto De todas maneras Ese es un tema Y el caso Tú mencionabas De Iván Fuente Es bien interesante Porque Iván Fuente Pasó a ser como Como el niño símbolo Así De la corrupción En que todos los políticos Están intentando Como A ver si por aquí Buscamos Una aceptación De la ciudadanía Porque el político Tiene que ir ensayando Fórmulas para Entonces ¿Por qué con él? Porque él en cambio Aparece como Y él Por aquí yo tengo Las subexplicaciones Dice Y sale frase así Las campañas De los pobres Las financian los ricos Él era un pobre hombre Que en realidad Él se vio como metido en esto Y él no le quedó otra Que participar En esta situación Ojo Que eso es lo más probable Que nos pase A muchos Todos nosotros Que si nos metemos ahí Pero si No es tan fácil Llegar y criticar Entonces él Pero él Después dice Bueno, sí En realidad Lo único pecado Que tuve Fue que cuando era Dirigente sindical Acepté plata Chuta O sea Digamos No era solamente Por el tema De las pesqueras No era solamente Porque quise ser candidato Que ahí mi familia No tenía con qué comer Pero de todas maneras Recibió un apoyo transversal O sea Hasta los de la derecha Lo estaban apoyando De alguna manera A ver si este niño Símbolo Una especie de mascota Por decirlo En forma muy peyorativa Podía él Aceptar su corruptela A la ciudadanía De tal manera Que yo también Me vaya embarcando Entonces Es que a mí me molesta Fíjate La reacción De esa ciudadana De distinguir Me molesta eso De que en este caso Él lo presente Como una víctima Yo creo que no No más Si el tipo Digamos Aceptó la platita Porque nos gusta la plata Todo Y eso está mal Y punto Y así hay que plantearlo Yo creo De que Este Es una sardina Que lo tiraron A una piscina De pirañas En el fondo Yo creo que Así habría que graficarlo Las pirañas lo invitaron Claro Yo creo que Ahí Pero le gustó Le gustó Ser pirañita Oye Walker Es un político De fuste De años Con de experiencia Por supuesto En cambio Este otro Es un hombre modesto Es un pescador De una persona Que no tenía Ninguna experiencia Sí pero sabía Que la plata No había que Cuando era Dirigente sindical Pero no tenía Por qué saber De que el otro Seguía pidiendo plata A nombre de él O supuestamente para él Esa parte De la oración Y yo se la creo Porque el tipo Tiene Te lo consejo De honesto Pero qué pasó Con la plata Que recibió Cuando era dirigente sindical De las propias pesqueras Y tú crees Que es el único Bueno No, no, no Está bien Pero A los dirigentes sindicales O sea, el hombre No tenía los antecedentes Para estar en el Congreso Bueno Es otra cosa Entonces tú preguntas A la democracia cristiana A título de que Y en virtud De que le dan un cupo Porque era popular Ah, y lo mismo pasa Con distintos alcaldes Oye, hay alcaldes formalizados Por el caso de la basura Que se yo Hay otros que Se han salvado también Y hay otros que hacen Unos coctelitos Ahí, tranquilos Guau Y pasan violitas Oye, si aquí Uno ve Pero acá Por eso Es que cuando yo Partí en el programa Dije, bueno Aquí hay una cantidad De ofertones De fulanos Que se están postulando Ojalá que todos Tengan vocación De servicio público El tema del populismo Es muy peligroso Ya sabemos Lo que pasó en Europa Con el Brexit Lo que está pasando En Estados Unidos Y acá hay un serio riesgo Del tema del populismo Porque Por lo que tú mencionabas Que en el fondo La gente está buscando Otra salida ¿Con quién confiere? Y es muy fácil Presentarse ahora Me acuerdo el caso De Parisi Creo que lo comentamos Que él se presentó También una suerte De Marco Enrique Ominami Pero en extremo A otro cariño A la etapa Y resulta que el tipo Tenía una serie De irregularidades Por favor Hasta el día de hoy Es difícil pasar La prueba de la bancura Yo tampoco Yo pienso que A veces nos confundimos Porque también se le pide De repente a la gente Exceso Que sea un ciudadano Especie de santo Yo creo que hay Está bien Lo que se le pide No sea un sinvergüenza Más que el promedio Como primera Exactamente Pero puede tener Cosas personales Por ejemplo Como No sé Algún manejo De estabilidad O cosas de ese tipo Un diconcito Un diconcito Cosas normales Algunos errores Que haya cometido Eso está dentro Lo razonable Pero bueno Ahí está Bueno Señora, señor Todas las cosas En la vida Tienen términos Pero usted me ofreció Un minuto Pero por favor Me voy a tomar Pero por favor Justamente Iba a hacer Ese preámbulo Y te iba a decir Que cada Invitado Y cada panelista Tiene ese derecho Adquirido Tiene su minuto Pues don Juan Antonio Muchas gracias Canales Canales En mi minuto Quiero ser egoísta Y pensar en mi comuna En Puerto Varas Hoy día Estamos En una Comuna Que está muy mal En todo aspecto Y que el municipio Le ha negado A la ciudadanía La posibilidad De conformar El consejo Ciudadano De participación Que es el COSOC Consejo de la Sociedad Civil Hace tres años O más Que no se ha logrado Instalar Solo por decisión Del alcalde Y también El subsidio Del consejo De turno Que no han hecho Ningún esfuerzo Porque este Este instalado Nosotros estamos Conformando Una Agrupación Es un consejo Temático Pro COSOC Estamos invitando A todas las organizaciones Culturales Deportivas Centros de padres Y toda aquella Que tenga Una personalidad jurídica A que nos Unamos Y exijamos Nos empoderemos Y exijamos Que este COSOC Asuma Y sea realmente El organismo Que la ley 20.500 Dispuso Para todos los municipios Y que en nuestra ciudad Desgraciadamente No existe Muchas gracias Perfecto pues Don Juan Antonio Hernancito Yo iba a hacer Un tema Que es más nacional Pero también Que nos afecta Mucho localmente Y que incluso Envío Hasta una carta Al Mercurio No sé si Parece que no la publicaron Relacionada Con la Ministra Justicia Y con nuestro Quehacer Yo proponía Que ella Se hubiese preocupado O que se preocupara A esta altura Debido también Al tema De popularidad Que está sufriendo De por ejemplo Solucionar algo Muy concreto Que no tiene costo Que es Fijar más Hacer más notaría Hacer notarías A lo menos En cada comuna No puede ser Que Frutillar Fresia Y otras comunas más Que no recuerdo En este momento No tienen Una notaría Entonces La gente Tiene que estarse Trasladando Y eso Es falta de gestión Entonces cuando Yo tengo Muy buen concepto De la Ministra Como profesional Ella es una Muy buena alumna Me ha tocado Escucharla Y sé que es una persona Muy capaz Por eso tal vez Ha durado Lo cual técnicamente No siempre es suficiente Para hacer bien un trabajo Y por lo tanto Estaba yo extrañado De la escasa Baja popularidad Que tenía Porque antes De los escándalos Y ahora que lo miro Retroactivamente Estoy llegando a pensar Que se la merece Realmente Porque tampoco Ha avanzado nada En lo que se refiere A la reforma civil La famosa reforma A la justicia civil No puede continuar Como está Es un desastre Y esa es una cuestión Reimportante Eso le llega directo A la ciudadanía Y este asunto De las notarías Conservarles de las raíces Es un verdadero impuesto Lo que la gente Está pagando hoy en día Cada vez que tiene que hacer Una escritura En un servicio horrible Donde tienen que hacer filas Para ir a firmar un documento ¿Cómo es posible Una cosa a esta altura Lo encuentro inaceptable Desde ese punto de vista Sin tomar en cuenta Los otros escándalos Que ahí ya es más discutible Porque vienen de periodos anteriores Y son verdaderas mafias Pero ese asunto Ya lo encuentro Que está reflejando Directamente su mala gestión Una falla de gestión Porque es lo que yo decía La semana pasada Bueno, yo en mi minuto Voy a llamar la atención Respecto de algo Que dijo ayer El diputado Fidel Espinosa En la inspección De que no era incidente En la cámara Y que se refirió A la paupérrima gestión Del alcalde de Puerto Ara Paupérrima Otra más El propio diputado Fidel Espinosa El que apareció Apoyando El padrino Y me llama la atención Que el diputado de Mucí No haya dicho nada No haya dicho nada Perdió la oportunidad De haber dicho algo Y sobre todo De la situación Del DAEN En Puerto Ara Es increíble La cantidad De sobrepeso Y de colesterol Que tiene ese servicio En la época De Ramón Mamonti No había más de 8 funcionarios Hoy por hoy Llegamos casi a 100 Nadie sabe Qué es lo que hacen Ahí los fulanos Dos o tres fulanos Para contestar Un teléfono O sea Pura Forma De propaganda Y de pagar Favores políticos La verdad Es que este señor Ya debió Haberse largado Hace rato Le están quedando 6 meses De calvario Para los que somos De Puerto Ara Y la verdad Es que ojalá Que el próximo Que llegue Sea realmente Mejor Puerto Ara No se merece Una gestión Tan paupérrima Dicho esto Hemos llegado Al final Te quiero agradecer Juan Muy sinceramente De tu participación Tocayo Ahí estamos Si Dios quiere He sido su anfitrión Soy el abogado Hernán Neira Y si Dios nos ayuda Nos vemos la próxima semana Muchas gracias En eso estamos Estamos tratando Estamos viendo La posibilidad De presentar uno Me ofrecieron Incluso Pero vamos a Empezar a trabajar En eso El inplacado Para que veas Que te dije Lo del Paraguay Y además del show Lo del Paraguay